Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy tu amiga La Payanita Chavita, que es de la bella ciudad del Nuevo Progreso. Yo los invito para que se suscriban al canal de Curiosidades del Campo. Denle like a la campanita y suscríbanse para tener todo nuestro contenido. Besitos, felices y hasta el fin de año, pasenla bien y recuerden, si beben, no manejen.